¿Alguna vez has sentido que estás hecho para más? ¿Que trabajas muy fuerte, pero que no ganas lo que mereces? ¿O que tal vez te falta dinero o te falta tiempo? Alguna de las dos cosas. Te quiero decir que exactamente estaba así yo hace un tiempo. Siempre he tenido grandes sueños y grandes metas. Y sé que si tú estás viendo este video, también tienes grandes sueños y grandes metas. Yo estaba estudiando ingeniería civil, estaba trabajando en un call center, porque eso me dijo la sociedad que yo debía de hacer para poder surgir. Pero llegué a un punto en el cual llegué a un tope. Estaba ganando bien, pero estaba ganando mucho y estaba buscando una salida. Hace ocho años conocí una industria que me transformó por completo la vida y hoy te lo quiero mostrar. Mi nombre es Danilo Delgado, soy triple diamante de Envision U. Te quiero contar cómo este vehículo te puede transformar a ti, las finanzas, tu tiempo y tu salud. Envision U es una compañía que fue fundada en el 2022, octubre del 2022, por Iván Tapia y David Imonite. Top mentores de la industria con ganancias de por arriba de 140 millones de dólares. Y ellos fundan Envision U con una visión, impactar la vida de un billón de personas de manera de salud, de manera espiritual y de manera de generación de ingresos. Creemos en el crecimiento integral, en que debes de mejorar tus finanzas, pero también tu salud, de una manera integral como persona. Envision U te ofrece una parte de educación digital con cursos, con videos y con educación para que monetices tu celular o tu computadora utilizando el internet. Te da un curso de marketing digital, te da un curso del metaverso, te da un curso para tus finanzas personales, para duro y transporte, para Airbnb, que pueda generar un porcentaje de las ganancias que tenga una propiedad, aunque no seas dueño de esa propiedad y uno también de trading y mercados financieros. En esto te damos sesiones en vivo, te damos una academia completamente grabada y con señales de expertos que ya saben cómo hacerlo a través de una aplicación. Este es el área digital. Además, contamos con el área de experiencia y estilo de vida. Vas a tener acceso a Vision Lifestyle, es una plataforma en la cual te da descuentos para poder viajar en hoteles de lujo a un precio de hasta un 70% de descuento. Entonces tienes educación para ganar por internet, estilo de vida y además una línea de salud para que te pueda mantener en forma. Tenemos una tecnología de sprays sublingual con 7 beneficios, como en este momento estás viendo en la pantalla y además de un jugo multivitamínico que se llama Alive, que te da muchos beneficios que también estás viendo acá. En Vision U con la línea Alive te va a dar en un futuro proteínas, café y muchas cosas. Con En Vision U puedes ser un cliente y consumidor de todo lo que te acabo de decir. Puedes ganar con los servicios que tenemos, puedes beneficiarte de los productos o puedes ser un empresario digital, que eso es lo que a mí más me emociona de esta oportunidad y que a ti también te debería de emocionar. Porque significa que puedes montar un negocio, una franquicia a través del mundo y generar ingresos residuales sin importar en dónde estés ni cómo lo estés haciendo, donde quiera que estés. Ahora, para poder ser empresario veo tres maneras comunes. La primera es montar un negocio tradicional, las famosas IAS, una panadería, una lavandería, una cafetería. Tienen una inversión regular, 5, 10 mil, 20 mil dólares, pero un riesgo muy alto de cada 10, 9 fracasan. Pueden montar una franquicia tradicional, por ejemplo un McDonald's, un Starbucks, un Subway, que ahí estamos hablando de cientos de miles de dólares, un riesgo más bajo, pero la inversión es muy alta. Pero la mejor manera de hacer negocios en el siglo XXI es por medio de una franquicia digital. Tú puedes adquirir uno de nuestros kits que ahora te voy a explicar al final cómo puedes iniciar, adquieres tu paquete y puedes empezar a posicionar la franquicia. Ambition U tiene una visión muy grande. En el 2022 la compañía vendió 20 millones de dólares en ventas, la cual el 50% repartió entre las personas que decidieron posicionar la franquicia. La meta para el 2023 en adelante es vender más de 100 millones de dólares al año, el cual el 50% lo va a repartir. O sea, hay una posibilidad del 50% de 50 millones de dólares que se distribuyan a personas como tú y como yo que posicionemos la compañía. ¿Cómo nos va a pagar? Muy sencillo. Vas a posicionar a través de internet y te vas a pagar de cuatro maneras. La primera manera es un bono de inicio rápido. Vas a ganar apenas alguien se inscriba directamente contigo. La segunda es que vas a construir dos equipos y te van a pagar de un 10 a un 25% de uno de los dos equipos. La tercera manera es un bono de igualación en la cual por cada empresario que tú ayudes a formar su franquicia y que ellos ganen de su binario, tú vas a ganar el 50% de tu línea directa y hasta un porcentaje de tu segunda generación. Y la cuarta manera es que construyes un ingreso residual, construyes una organización de clientes que consumen mes a mes y eso te paga un bono residual todos los meses por un trabajo que hiciste hace el tiempo que te sigue pagando hasta el día de hoy. Definitivamente es la manera más innovadora de poder generar ingresos y cómo puedes ser parte por dos maneras principales y una básica. La manera principal es el Premier, es el mejor paquete, son $1,197 dólares y vas a tener acceso a cinco servicios o a una cantidad de productos y el mayor porcentaje de la franquicia. El paquete esencial son $597, vas a tener acceso a cierta cantidad de servicios y productos y un menor porcentaje en la franquicia y una manera básica de $247 dólares, solamente te trae una manera para generar y un porcentaje menor. Lo que te quiero decir es que si no eres tú la persona que hace un cambio en tu vida, quién lo va a hacer. Si no es ya que tomas una decisión, cuándo la vas a tomar y si no es con Ambition U, dime con qué más vas a hacer. Si quieres ver más información, mira los videos relacionados por una explicación completa y también del plan de pago. Contacta a la persona que te invitó y para mí fue un placer. Se despide Danilo Delgado. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!